Gente, en este vídeo vamos a ver lo último del posible fichaje de Haaland y es que Mino Arrayola, el representante del jugador, ha enfurecido tras las informaciones que hablaban de cifras, de comisiones, etc. Y vamos a ver también lo último del posible fichaje de Neymar por el FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 4 noticias del FC Barcelona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Y es que antes de profundizar en el posible fichaje de Haaland, vamos a hablar también de lo último del posible fichaje por el Barça, de una ex azulgrana del Neymar Jr. Y es que según informó Telefoot este sábado, Neymar Jr. continuará defendiendo la elástica del Paris Saint Germain. La institución y el astro brasileño ya habrían llegado a un acuerdo para renovar su contrato, lo que se haría oficial de manera inminente. El nuevo contrato, según apuntó dicho medio, sería hasta el 2026. De esta manera, daría fin a las especulaciones sobre el futuro de Ney y ratificaría su compromiso con el cuadro parisino. De acuerdo a la información difundida por Telefoot, el acuerdo entre Neymar y el PSG es total. Esto después de que las negociaciones rindieran frutos positivos gracias a la intervención de Leonardo con el entorno del jugador, especialmente a partir de enero, por lo que no parece que habrá cabida para un posible retorno a corto plazo al FC Barcelona. Una de las esperanzas del barcelonismo y de parte de la nueva junta directiva. Finalmente, Neymar pudo llegar al convencimiento de que en ningún equipo de toda Europa puede igualar las condiciones de que goza en el PSG, que le garantiza no rebajarle el salario y del que es el máximo estandarte. Para el astro brasileño, el escenario parisino es el ideal para desempeñar las labores que quiere y acostumbra. Por tanto, su camino parece estar atado a París, aunque en algún momento dado le ilusionara regresar al Camp Nou a defender la camiseta azulgrana nuevamente. Neymar prefiere la seguridad que le otorga al PSG de seguir manteniendo sus actuales emolumentos. El exjugador del Barça fue expulsado este sábado durante el compromiso de su equipo frente al Lille, que le arrebató el liderato tras caer por cero goles a uno. Pero, tras varias semanas de baja por una lesión, Neymar volvió a la cancha para unirse al resto de la plantilla dirigida por Mauricio Pochettino en un momento apremiante. Más allá de lo sucedido en la Ligue 1, el principal foco del conjunto galo es la Champions League, donde tendrán que enfrentar al Bayern de Múnich, su verdugo en la gran final de la pasada edición. La primera vez en su historia que llegaban a una final de Champions, recuperar a Neymar es clave en sus pretensiones de avanzar de fase. El brasileño llegó en el momento justo y contará con dos semanas para cumplir con el objetivo. Por tanto, esto es lo que dice Telefoot. De todas maneras, hay otras informaciones que dicen que podría apurar hasta 2022 cuando acaba contrato y así poder fichar por el Barça. Vamos a estar muy atentos a todas estas informaciones. Vamos a entrar ya en profundidad en el tema Haaland. Iremos con tres noticias. La primera, la reacción de Mino Rayola. La brutal reacción, diríamos, después de las últimas informaciones. Ayer mismo, la emisora RAC1 se atrevió a poner cifra a las comisiones que llevaría aparejadas el fichaje de uno de los jugadores de moda del fútbol europeo, el noruego Erling Haaland. A juicio de este medio, en las conversaciones que Mino Rayola ha mantenido con el FC Barcelona, el agente ha exigido 20 millones de euros para él y otros 20 millones de euros para el padre. Igualmente, la citada fuente también explicó que el controvertido representante dejó claro a los directivos culés que su cliente desea percibir un sensacional salario de 30 millones de euros, cantidad que le convertiría en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. Lógicamente, estas informaciones han llegado a oídos del citado Rayola, quien, lejos de dejarlas pasar, ha optado por responder con contundencia y decir las noticias falsas viajan rápido y lejos, aseguró en un tuit en el que además incluye un montaje con el que pretende burlarse de la noticia publicada y de su posterior impacto. El periodista italiano Fabrizio Romano se ha hecho eco de esta reacción de Rayola y ha añadido que en las reuniones mantenidas con varios clubes a lo largo de esta última semana, el agente no ha hablado de comisiones ni ofertas y solo se ha limitado a recabar información sobre el proyecto deportivo de cada conjunto interesado en el nórdico. Y es que aquí podéis ver el tuit de Rayola calificando de falsas todas estas informaciones en este montaje que ha subido a Twitter. Nos quedan dos informaciones sobre Haaland. La segunda, vamos a hablar de la nueva estrategia de Laporta para fichar al noruego. Y es que Laporta tiene muy claro que es lo primero que quiere hacer como presidente de la Barcelona. Firmar al futbolista más prometedor de los últimos años. Las últimas noticias que desvelaban una reunión entre Rayola, el padre del futbolista y el presidente del club han suscitado que el futuro del jugador podría estar en el Camp Nou. Sin embargo, el máximo mandatario del Barça sabe que la suma de dinero que podría costarle el fichaje del noruego sobrepasa y en gran medida las aspiraciones económicas culés por lo que ha diseñado un nuevo plan para economizar el traspaso. Según informa el diario Sport, el plan alternativo de Laporta es intentar que el Borussia Dortmund le deje salir la próxima temporada cuando su precio de venta se vea reducido a 75 millones de euros. Lo estipulado en su contrato, una cifra al alcance del conjunto blaurana y que siendo optimistas podría acometerse sin problemas con la recuperación económica tras la COVID-19. Joan Laporta sabe que el Borussia Dortmund va a exigir una cantidad muy por encima a las posibilidades de cualquier equipo, incluso de la de su máximo rival, el Real Madrid. Saben en el Camp Nou que el club alemán no se va a rebajar y que o se paga dicha cantidad o Haaland seguirá en Alemania. Por lo tanto, Jan Laporta podría aprovechar este verano para atar al noruego mediante un precontrato que le garantizase un futuro al lado de Leo Messi, quien parece estar contento con las decisiones del presidente catalán. Por tanto, esta es la alternativa, podrían esperar al 2022 para atar a Haaland por un precio mucho más económico. Y vamos ya con la última noticia sobre el futuro de Erling Haaland y es que no se ha hablado al respecto. Y es que vamos a ver si es que tanto Leo Messi como Antoine Griezmann salen beneficiados del fichaje del noruego. Y es que el Barça va por todas con Haaland. Los Blaurana ven al delantero de 20 años como el jugador ideal para liderar la ofensiva del club a futuro, por lo que Laporta trabaja incansablemente, como decimos, para conseguir su ficha. Y ha dado los primeros pasos, como decimos, tras la reunión famosa en Barcelona. El precio de venta y condiciones extras serían un condicionante para la llegada de Haaland al Camp Nou, pero en la ciudad con Dal se mantienen positivos con su fichaje. Sin embargo, con su hipotética llegada, hay varios puntos por resolver en el vestuario actual del equipo. Primero está la necesidad de hacer una limpieza exhaustiva en la plantilla para hacer caja y poder costear el traspaso del noruego, que podría estar tasado entre 150 y 180 millones de euros. En este sentido, la dirección deportiva, Laporta y Koeman, tendrán que decidir quiénes son los jugadores prescindibles en el equipo. Por ahora, Philippe Coutinho, Junior Firpo, Samuel Umtiti o Martin Bradwhite son algunos de los jugadores que estarían en la rampa de salida. Pero allí no termina el gran debate. Si Haaland llega al Barça, comienza una gran disputa. ¿Qué pasará con Leo Messi y Griezmann? Una pregunta que abarca el tema económico por los salarios y la distribución en el terreno de juego. Es poco probable que el Barça pueda contar con los tres jugadores de cara a la próxima temporada y habrá uno que tendrá que ser el gran sacrificado y no será el noruego. Otra realidad es que Leo Messi es la pieza más importante del Barcelona y si decide continuar en el club más allá del verano, en las oficinas del Camp Nou estarán más que encantados. Al argentino sus 33 años le queda mucho fútbol en sus botas y continúa siendo el gran motor del equipo, como lo ha sido en la última década. El principito, por su parte, podría encontrarse en la puerta de salida del Barça. Ya en semanas anteriores se comenzaba a rumorear que el francés es uno de los jugadores que podrían ser parte de la operación salida de esta temporada, a pesar de que llegó en 2019 por 120 millones de euros. Y si se concreta el fichaje de Haaland, habrán todavía más opciones de que deje el club. En cualquier caso, si Griezmann se termina quedando, es poco probable que dispute la misma cantidad de partidos y minutos como lo ha hecho hasta ahora. Si llega Haaland es para jugarlo todo porque es una máquina de marcar goles, por lo que sin duda alguna el francés terminaría relegado permanentemente en el banquillo. Por tanto, este sería el papel que podrían jugar tanto Messi como Griezmann si finalmente llega Haaland al equipo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!